bueno chicos como estan? el de hoy aqui en chadamain uy jajajaja vamos a hacer otro dia de vlog otro dia de 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 vlog no se de conversar un rato y contarles un poco mas de mi la verdad que me gusto lo que lo que hice la ultima vez me pareció entretenido emmm aunque igual sigo viendo el tema de que hablar aunque sinceramente no van a querer ver mi cara mucho si es que no tengo nada que decirles pero estoy como les digo intentando variar en algo no voy a dejar de grabar mis juegos porque no los voy a dejar emmm pero si voy a ir metiendo a vez en cuando un par de vlogs un par de notas mías personales y y eso es lo que voy a intentar hacer osea es algo que pretendo hacer emmm y no se como que tampoco voy a editar mucho el video voy a dejarlo como esta ahí como salga emmm y eso es como lo mas importante lo mas natural posible por otro lado estaba pensando y quería comentarles que bueno aparte de agradecerles por toda la cosa esta de youtube para la gente que a lo mejor no sabe o no tiene ni idea lo difícil que es youtube les cuento un poquito muy brevemente es una miedo es muy difícil porque cuando uno comienza nadie te conoce nadie sabe nada nadie absolutamente ve nada de ti y tiene que pasar mucho tiempo para que alguien te vea y te juzgue o te diga que no o te diga que es bueno o malo y ya es difícil la verdad que llegar a donde yo estoy en este momento que son 800 y tantos eh me ha impresionado ni siquiera pensé en algún momento que pensé que iba a llegar a tantos la verdad estoy bien sincero nunca dije voy a dejar de hacerlo pero nunca pensé llegar a 800 tampoco osea a mi meter a como 100 o algo por el estilo y eso no quiero comentarles eso quiero comentarles que no es fácil hacer un trabajo diario continuo de muchas cosas osea realmente es renderizar, firmar comprimir revisar calidades y cosas por el estilo que lo hacen complicado lo hacen bien difícil pero para alguien que ama hacer esto no lo es aparte también en esto también se tiene que invertir no solamente tiempo sino un poquito de dinero para tener las herramientas para poder saber que 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 sabe hacer si no estamos si no estamos cagados entonces entonces eso pero por otro lado de mi como ya les conté no es que haga mucho más de lo que hago pero soy una persona una persona súper divertida hablo bastante bastante así todo el rato no dejo hablar me gusta de hecho me siento bien soy bien expresivo soy una persona que que te dice las cosas como son y si te gustan bien y si no bien no soy pesado pero sí como les decía en este momento no tengo mucha vida tengo mi trabajo mi casa y creo que ni siquiera conozco a mi vecina o sea con eso les digo todo no salgo mucho no salgo no tomo soy re tranquilo y no sé intento dedicarme a esto 100% y más que todo eso este es mi mundo este es el mundo en que que vivo en realidad y estoy aquí tranquilo y nada quería igual desearles una feliz navidad chicos pasen lo increíble gócenlo estén con su familia les agradezco en el alma todo lo que han hecho por mi y voy a seguir trabajando para mejorar pasen lo increíble en serio pasen un grato año nuevo también disfruten de esto y eso chicos más de mí bueno me encantan los animales soy una persona que me encanta la naturaleza pero no la tomo mucho porque estoy como haciendo trabajando mucho en esto y soy serio soy serio hay gente que ha dicho ay pero bueno ser sarcástico y yo no puedo porque no sé ser sarcástico no es que no quiere es que no me resulta no puedo ser falso o sea es como que intento pero no puedo entonces es bien difícil ponerlo de esa forma no no sé la verdad es como que es complicado bien complicado no sé no sé no sé y voy a intentar hacer lo que salga y lo que salga es lo que les voy a mostrar eso es como que lo que tengo pensado no pensado y a lo mejor estoy aburriéndonos con el tema y eso yo no sé qué más quieren saber de mí la verdad estoy tengo bueno estoy proleando de mi mina de Rola si llevo el tiempo eh soy real tranquilo como les digo y planeo más cosas para el canal planeo muchas más cosas para el canal eh no solo el blog de vida sino algunas otras cosas que estoy pensando y todos estos temas que voy a hablar son random si me preguntan a mí si le he contado a mi familia a alguien que hago youtube no no lo he hecho porque yo no te entendería nunca en tu fucking vida no soy un niño tengo 30 pero igual eh eh no hay nadie que te entienda en eso absolutamente nadie eso es cosa personal y no creo que te entienda nunca eh ¿por qué lo hago? porque como se lo has dicho millones de veces ¿por qué lo hago? ¿cuáles son mis intenciones? ninguna mi intenciones es entretenerme y entretenerlo a ustedes que sepan todo sobre lo que puedan saber de juegos y que tomen la mejor decisión antes de comprar algo eh ¿por qué a veces me demoro en subir videos de nuevos juegos? porque trabajo en muchos juegos no en uno trabajo en muchas cosas intento abarcar mucho y a veces no me queda el tiempo estoy subiendo un poco atrasado algunos videos eh ¿qué me gusta comer? así en palabras sencillas sushi amo el sushi me encanta es como lo mejor que voy a ver en mi vida eh y eso creo que es lo que va a hacer por hoy chicos no quiero aburrirlos no quiero agarrar el video tampoco así que nada chicos ya saben suscríbete al canal de la carrera déjenme like en el video comenten bajo él y nos vemos en el próximo episodio de un blog mío cuídense vamos a ver qué sale